El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido a la inauguración de la nueva sede corporativa de Renault ubicada en la localidad madrileña de Alcobendas. La compañía del Rombo, que se traslada desde Madrid Capital, reúne así a todas las sociedades del grupo en España en un complejo de más de 12.000 metros cuadrados, en los que se instalan los 500 empleados que el grupo tiene en Madrid. A nivel nacional, la empresa cuenta con 15.000 personas en plantilla. Es coherente con una comunidad como Madrid, como un ayuntamiento, como Alcobendas, que acogen, que no expulsan a las empresas, sino que las tratan bien, las acogen, las dan la bienvenida, las animan a seguir emprendiendo y a seguir creciendo aquí. Y, por tanto, nos sentimos ciertamente muy alegres de compartir este hecho, que es bueno para Renault y que es bueno, por lo tanto, también para Castilla y León. Fijaros, Renault es la principal empresa industrial de mi comunidad autónoma, de Castilla y León. Es, por así decir, el buque insignia de un sector, como es el sector de la automoción. Durante la inauguración, Juan Vicente Herrera ha destacado también que en las cuatro plantas de automoción que hay en Castilla y León, en 2016 se han fabricado 616.000 vehículos, lo que ha determinado que ese año la comunidad fuera líder de fabricación de vehículos en España. Algo así como 580.000 vehículos fueron fabricados el año pasado en las factorías de Renault en Palencia y en Valladolid. Y no podemos olvidar, porque algunas veces nos pasa desapercibido, ese más de millón y medio de motores que, como es lógico, fueron exportados por el grupo a todas sus plantas de construcción de vehículos en el conjunto del mundo. Nos damos cuenta de la importancia cuantitativa, pero también de la importancia cualitativa. Estamos hablando solamente del sector del automóvil y componentes de algo más de 26.000 empleos directos, empleos especialmente cualificados, empleos que demandan una especial formación y cualificación en unos trabajadores serios, que son los verdaderamente competitivos en esta industria global, 10.700 de ellos en el caso de las factorías de Renault en Palencia y en Valladolid. ¿Por qué apuesta Renault y sigue apostando por Castilla y León? Es porque sabemos hacer las cosas bien. Es porque nuestros trabajadores son trabajadores preparados, trabajadores responsables, trabajadores que han sido capaces de situar, en el caso concreto de las plantas industriales de Renault, a la cabeza de la competitividad de un grupo que podía haber escogido cualquier otro lugar del mundo para realizar estas inversiones. La nueva sede señalan desde la compañía francesa el reflejo de su nueva imagen de marca. Combina innovación, diseño, tecnología y sostenibilidad. Sin despachos, pero con 80 salas de reuniones, está pensada para fomentar la creatividad y para que personas de diferentes departamentos colaboren más entre ellas. ¡Suscríbete al canal!